Me llamo Ari y esta es mi rutina. Por la mañana me despierto a las 10. No me levanto justo después de despierto. Me levanto a las 6 y media. Después me pongo la ropa y me miro en el espejo. A veces me maquillo y me cepillo el pelo. No me pierdo el pelo. Siempre me cepillo los dientes. No me siento en mi casa para el desayuno. Me desayuno en el bus escolar. Después de la escuela voy a mi casa. Llego a mi casa a las 3 menos cuarto. A mi casa yo tomo un ducha. Me baño, me afeto y me lavo el pelo. Después me acuesto. Me acuesto a las 10. No me duermo justo después de acuesto. Me duermo a las 10 y media. También me gusto divertirse.